¿Qué es la economía del Uruguay? ¿Qué es la economía del Uruguay? Bueno, suena más político. Los candidatos los dejamos acá en general a Nelson Fernández en claves políticas, pero efectivamente, a veces en inglés se utiliza efectivamente esto del doctor, el candidate. Y bueno, sos economista de la Facultad de Ciencias Económicas, pero el doctorado es en la de Ciencias Sociales. Ahí está. Ahí está. Bueno, una amplia actividad en cuanto a investigación de las cuestiones de la economía uruguaya particularmente, obviamente. Una economía que está en un ciclo histórico, ¿verdad? Sigue creciendo. Sí, el dinamismo de la economía realmente, desde cinco años para aquí, ha superado por mucho, digamos, su tendencia histórica. La tendencia histórica. Vamos a compartir un par de gráficas que ilustran justamente las cifras que estamos dando. En la primera de ellas vamos a tener allí la evolución del PBI en términos anuales. Y allí lo vemos, ¿verdad? Bueno, superando claramente incluso los picos que se registraron en la década de los 90 y con el gran crecimiento. Aquí la tenemos. Y vamos a compartir otra gráfica en la cual se ven específicamente los componentes del crecimiento por sectores. El agro y la industria que han crecido en el primer trimestre respecto al primer trimestre de 2010 en torno al 4%. La construcción creció un poco más. Y el comercio y el transporte y las comunicaciones están con tasas de crecimiento realmente muy intensas. El ancillota, ¿cómo se está dando este crecimiento, por lo menos en este trimestre y en estos últimos trimestres? Bien. Una precisión anterior y es que si bien el crecimiento en términos desestacionalizados, como lo brinda el Banco Central, fue importante, vemos que la tasa de crecimiento interanual en términos promedio ya está dando señales de una leve desaceleración. Veníamos al 8 y ahora es un 6,8. Veníamos, sí, al 8,5 fue el promedio el año pasado y si tomamos el mismo promedio estamos en un 7,8. 7,8 es el año móvil. El año móvil promedio, exactamente. O sea, la misma cuenta con la cual cierra el año 2010 en 8,5 es la misma cuenta corridita un trimestre hasta marzo. Aquí hay un punto muy interesante porque esto no es como el fútbol, cuanto más huele mejor. A veces si la economía viene con un crecimiento que no es del todo equilibrado, más vale aflojar un poquito. Sobre todo cuando ya venimos con un buen crecimiento. ¿Cómo se ve desde ese punto de vista? Bueno, está el tema sobre la mesa, el tema del sobrecalentamiento de la economía, ¿verdad? Nosotros vemos que sí, el consumo está creciendo a tasas realmente muy importantes. Un consumo que creció 9%, digamos que explicó casi 6 puntos del crecimiento del PIB. De todas formas, creemos que la situación no está fuera de control. Este consumo viene asociado a fundamentos reales, como son el aumento del ingreso de los hogares, asociado a un aumento del empleo y aumento de los salarios, más cosas. Y también al dinamismo que impuso el primer trimestre del turismo. Si bien el turismo son exportaciones de servicios estrictamente, este dinamismo se contagió también al turismo interno, que supuso, digamos, un buen crecimiento del consumo en el primer trimestre, que creemos que además siguió dándose en el segundo trimestre. Ahora, el tema de los desbalances, ¿no? ¿Cómo viene creciendo la economía? Si el consumo crece más de lo que debiera, en detrimento quizás de un comportamiento menos dinámico de las exportaciones, de la demanda externa y un comportamiento menos dinámico de la inversión. Bueno, en cuanto a eso, queremos decir que en realidad la inversión ha crecido en forma importante también en este primer trimestre, también asociado al comportamiento del tipo de cambio real, de las importaciones de maquinarias equipo y de bienes de capital ha sido muy importante. O sea, las inversiones en el sector privado han sido muy importantes, sin embargo, en el sector público no tanto, y más o menos así va a transcurrir este año. Digamos, con un comportamiento dinámico en las inversiones del sector privado y menos dinámico en el sector público. O sea que por el lado de las inversiones, si bien es importante que el dinamismo se mantenga, incluso se acentúe, y para eso tendríamos que tener los incentivos adecuados para que los empresarios sigan invirtiendo, en términos de las inversiones parece que el comportamiento va a ser, está más o menos en línea, digamos. El sector externo es la luz amarilla o naranja quizás, ¿verdad? El sector externo colaboró en forma negativa. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Las exportaciones crecieron, ¿verdad? A buen ritmo también en el primer trimestre, pero las importaciones crecieron más que eso. Entonces el aporte neto fue negativo al crecimiento del PIB. Y bueno, aquí seguramente sea la tónica de este año y quizás también del próximo, pero seguramente en este año, que el sector externo contribuya en forma negativa al crecimiento. Y bueno, eso es algo que hay que mirar de cerca y hay que monitorear permanentemente, justamente para que el desbalance entre el incremento de la demanda interna asociada al consumo y a la inversión, pero más que nada al consumo, no se disocie de los fundamentos reales del crecimiento asociados al crecimiento por el lado de las exportaciones, la competitividad, etc. Ahí está. Una economía que está con un empuje particularmente grande de consumo, de consumo interno, con exportaciones que también demandan, pero no alcanzan a cubrir un aumento de importaciones que es mucho mayor y por lo tanto es por eso que tú hablas de un impacto negativo en la dinámica de las cuentas nacionales del saldo exterior, digamos. Exactamente. Es por eso. Sí, efectivamente estuvimos analizando las cuentas y ese 6,8% se explica porque el consumo creció cerca del 6 y pico. Las inversiones aportan otros dos puntos más y nos iríamos al 9, pero resta el efecto externo que tú mencionabas, ¿verdad? Entonces nos quedamos ahí con ese 6 y pico por ciento de crecimiento. Es muy interesante lo que planteaba respecto a esa dinámica trimestre-trimestre porque en este segundo trimestre que estamos cerrando, en junio, efectivamente quienes hacemos periodismo y seguimos la información económica asociamos noticias y es bueno contar con un economista que le voy a poner algo de número a eso, pero hay exportaciones que están con cierta caída, un consumo que sigue siendo muy pujante con incluso una dinámica, una competitividad del sector comercial enorme porque han invertido mucho en los centros comerciales y el desarrollo del crédito. Y bueno, un dólar que también ha seguido cayendo. Todo eso como que está componiendo un segundo trimestre donde se acentúe un poco ese desbalance, ¿es posible? Nosotros vemos que el segundo trimestre también ha sido muy dinámico con un incremento importante del consumo, ¿sí? No estamos viendo que se acentúe el desbalance, pero sí que permanece el desbalance en este mismo sentido que hablamos hasta ahora. Notemos que las medidas, ya entrando quizás a las medidas para desincentivar el consumo que han adoptado las autoridades del Banco Central a través de un incremento de tasas y alguna otra medida que fue reforzar esto, fueron en marzo y en mayo, o sea que recién empezamos a poder ver los resultados de esas medidas más contractivas que van a desincentivar el consumo. Creemos que el primer trimestre sí, el consumo se ha comportado dinámicamente, aparte tengamos en cuenta que este segundo trimestre que ya está cerrando, digamos, tiene también un componente de turismo porque está la semana de turismo también en abril y hubo muy buena afluencia de turistas, en particular argentinos, o sea que nuevamente tenemos un componente turístico que va a explicar parte del aumento. Y bueno, lo que decía, el dinamismo en el segundo trimestre creemos que se mantiene, sin embargo, nuestras perspectivas para el correr del año es que este dinamismo se va a ir desacelerando. Desacelerando. ¿En qué número están las proyecciones de CIMB de PBI para este año? Nuestros números, luego que conocimos el dato del primer trimestre, nuestros números ajustados son de un crecimiento de 6,7% para este año. Era de algo más de 7, ¿no? Del PIB, no. Nuestros pronósticos de más de 7 refieren a nuestro indicador adelantado que... Ah, correcto. Entonces, la pregunta es, ¿la proyección de PIB cambió? Sí, cambió. En realidad nosotros estábamos dando un crecimiento levemente inferior. Ahora, explico por qué cambió. O sea, que aumentaron un poquito la proyección de crecimiento. Sí, pero no quiero dar una sensación equivocada de que la aumentamos porque el primer trimestre nos sorprendió. En realidad, de hecho, no nos sorprendió el primer trimestre en cuanto al crecimiento, sino que lo que mejoramos es los pronósticos de nuestros variables determinantes del PIB para adelante, digamos. Ahí está. Ustedes están haciendo un trabajo muy intenso en ese plan, es decir, en el de recoger variables que puedan anticipar el comportamiento de la economía y no quedarse solo con lo que ya viene pasando, que son cifras que el Banco Central va dando, bueno, lo más rápido que puede, pero son trabajos bastante ardos. Por lo tanto, una economía que se va a mantener con un crecimiento, de todas maneras, es históricamente altísimo, 6,7%. Sí, sí. Es el crecimiento promedio que ha tenido en los últimos 5 o 6 años, es 6,5 y es altísimo. Es muy, muy alto, muy por encima del 3,5, 3 que ha tenido en la década de los 90, en promedio también. O sea, sí, realmente muy alto. Es muy fuerte. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a retomar lo que tú planteabas hace pocos segundos. Las medidas, ¿verdad? Para equilibrar un poco mejor este muy buen crecimiento que está teniendo la economía uruguaya. El diálogo es con la economista Viviana Lancelota, máster de CIMBE, del Centro de Investigaciones Económicas. Ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!